Los sueños de Julio Peralta de poder ayudar a su madre e hija quedaron atrás luego de fallecer el pasado domingo a causa de leucemia en un hospital de Texas, Estados Unidos. Tras un mes de haber salido de Nicaragua, Peralta era originario de la Costa Caribe y hoy su familia solicita la ayuda para reconectar los 8.800 dólares del gasto de la repatriación. Se ingresó el 9 de septiembre, como muchos nicaragüenses cruzan México, se entregó por el río, por el río Bravo, él llamaba a mi mamá todos los días, lo único que él decía era que le dolía la muela, que él estaba bien, pero la muela, el dolor no se le bajaba. Y ahí llamaba hace como tres días, el jueves pasado, lo ingresaron en el hospital. Una hermana del nicaragüense relató que éste aún se encontraba en manos de las autoridades, esperando la liberación en ese país cuando se enfermó y fue trasladado a un hospital. No, él recién se había entregado, ha ido en el ICE, él se enfermó ahí, ahí se enfermó, de ahí lo llevaron al hospital donde él falleció. Estamos tratando de recolectar el dinero para la funeraria. El con nacional laboraba como electricista en Nicaragua, era padre de una menor de cinco años, la cual hoy queda en la orfandad. Si en su corazón está a ayudar a esta familia, puede hacerlo al número de teléfono que aparece en pantalla. Carlos Miguel Arguijo, Voz TV.